Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos chicos a un nuevo video de Project Fredbear Reboot chicos Es un fan game que todos, literalmente todo el mundo me ha pedido Así que vamos a darle caña en este pedazo de video chicos Antes de empezar voy a mandar un saludo increíble Para María Teresa, para Kaki29, para Darkanus, para Pepinillo, para Manuel PH, para Fernando Para LiveWout y para el PulasoG Muchas gracias para todos vosotros chicas Y pues nada, vamos a darle caña Ha sido abierto el juego y me ha parecido esto Podemos ver ahí a Fredbear y a New Withered Foxy creo Así que vamos a darle click a modo supervivencia No sé de que va el juego, no lo he jugado en mi vida No me he spoileado, no tengo ni idea de que va Y sé que mañana por cierto sale Sinister Turmoil Tengo muchas ganas, mañana subiré un video Ya que está Sinister Glossy creo Así que tendremos que jugarlo en el canal chicos Y por cierto dentro de dos días Que es el día 8, es el cumpleaños de FNAF Haré un hiper directo de 8 horas Y me intentaré pasar todos los FNAF en directo Para celebrar el cumpleaños Así que estad muy atentos para el directo del día 8, ok? Vale, pues nada, tenemos una linterna muy bonita La verdad, la linterna muy bonita era Y pues nada, estamos en Fredbear's Family Diner Por lo que parece ser No sé muy bien, espera, voy a subir un poquillo el volumen aquí Ahí estamos Ahí está, ahí está, volumen, volumen Esto es por si se incendia Porque incendia es muy importante, eh? Tiene un Extintor Ostras, tiene que rellenar esto, eh? De chocolatinas Los niños que vengan aquí a gastarse el partner Dirán, ostras, pues a lo mejor no me lo gasto en nada, eh? Ojo, ojo, tenemos Spring Bunny y a Fredbear aquí, eh? Ojito Guau, que está muy bien hecho, eh? Este Fredbear Ojo ¿Por qué tiene la mano en la garganta? Soy yo, tiene sangre en el brazo ese Spring Bunny, tío Vale, no me han dicho los controles ni nada Solo sé que con la F es para la linterna Que es, bueno, eso de toda la vida Vale, pues no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer Con el Shift puedo correr Con el Control me agacho, no puedo saltar No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer Me han plantado aquí, tío Me han dicho, venga, a explorar O sea, es un billar O sea, pero, pero ¿Qué restaurante es este, tío? Tiene de todo Mira, mira, tiene hasta arcades, chicos Y pues eso Mañana sale Sinister Turmo El, chicos Que le daremos un montón de caña Es la demo, es la demo Y no sé si está Glossy Puppet Pero me da igual Le voy a jugar a la demo Ya que Tiene muy buena pinta He pensado hasta en hacer un vídeo de De hablando sobre el juego Pero como era Tan poca información No me ha dado para vídeo Así que Igualmente os lo comento aquí Ya lo he explicado en Twitch Alguna que otra vez Y bueno Eh Lo dicho, chicos Estoy un poco asustado, eh Yo tengo aquí un poco de miedo ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí solo? Eh Medio de la noche Y pues bueno, chicos Mañana seguramente Suba la demo de Sinister Turmo Y jugaremos un poquillo Que puede estar muy interesante Han metido algunos cuantos Sinister Del Army Han dado bien la oficina 87% 1 de la mañana Esto es casualidad Que pongo 87 Ostras, qué casualidad Hemos entrado cuando ponía 87, tío Oye, ¿podemos apagar el ventilador? Pesado es Con la letra E Con la letra E interactuamos ¡Uh! Vale Tengo cámaras ¿Qué dices? Pero si antes no había nadie Pero si cuando me pa... ¡Hala, hala, hala, hala! Que me han plantado aquí de gratis ¿O qué? ¿Me puedo meter en el conducto? ¿Qué? ¡Hala, qué dices, tío! ¡Hala, qué dices, tío! ¡Qué locura! Oye, que me están persiguiendo Los Unwithered En... 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 Aquí, tío En... 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 ¿Qué sonado, tío? ¡Hala, hala, hala! Pero bueno, pero estas puertas Que... Que tiran abajo a la pizzería, tío Mira, mira, mira Ostras, tío, que tiembla el suelo, eh Y ahora te pones debajo de la puerta Y te deja hecho... He hecho una chapa, eh La puerta, tío ¿Por qué ahora tengo más batería que antes? No lo comprendo Ah, no, no Tenía 87 Ahora tengo 80 ¿Verdad? Tenía 60 Eh, vale, pues... Pues me están persiguiendo los Unwithered Y yo cuando... Cuando doy unas vueltas por ahí No... No me he enterado Oye, ¿en qué lado del mapa estoy? Me gusta mucho, chicos Me gustan mucho los fangames Sé que hacéis muchos de los que me veis fangames Me encanta que en el minimapa de las cámaras Pongáis un simbolito Eh, para saber dónde estáis en el minimapa Porque ahora no sé Por ejemplo, si... Mirad, ahí hay un animatrónico, ¿no? He visto a alguien moverse, tío Mirad, ahora no sé Si este animatrónico está cerca o lejos ¡Ey, Dios! Pensaba que estaba aquí Claro, ahora no sé dónde estoy yo Y no sé si es tan cerca o lejos Y ahora estoy un poco cagado Es que oigo pasos Pero solo cuando estoy mirando la tele Pero claro, como no hay altavoces en la tele Me pienso que salme alrededor Al principio los ruidos que sonan aquí No deberían sonar, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es raro, tío A lo mejor es que tiene... ¡Hostia, mirad a Foxy, tío! Uy, está muy chulo, ¿eh? Que se muevan las cámaras Vale, estos pasos son míos, tío Claro, es que te confunden No sé si los pasos son reales O son de la tele, tío Es un... Es un lío Eh... Ya para pasar la noche Podrían aquí poner... Yo qué sé Unos espaguetis, ¿no? Una... Una máquina expendedora de espaguetis O algo, tío Para pasar la noche Pues no sé No sé qué hacer Yo cuando he pasado por el restaurante No he visto a ningún animatrónico En Withered, tío No sé por qué... No sé dónde sale Salen debajo de las piedras, tío Ostras, pues... No me imaginaba que el fangamerase O sea, me he descalado el juego En plan... Sin saber si... En plan... Sin saber nada O sea... Yo me he descalado el juego En plan... A ver qué es lo que sale O sea, no tengo... Eh, ahí hay alguien, eh Ostras, tío, pero... Es que se están moviendo Y yo estoy aquí En plan... Pues me voy de aquí, ¿sabéis? Me voy a explorar la zona También os lo digo O sea, si me ven... Me perseguirán... What the fuck Oh Si me ven... Me perseguirán... Me cago en todo Me meten los conductos Y que les turzan No, caben por aquí, ¿no? A ver si han puesto Porque caben, ¿no? Mira, Freddy está ahí, tío Y chica... Chica me ha visto Y no sé Si se ha gustado más chico o yo, eh Yo creo que... Está ahí, tío Está ahí, Freddy, tío Esta chica es la que se oye a lo lejos, tío Me he pegado un susto que hay en mi vida, eh Claro, y es que he visto a chica Y no sé si chica ha gritado para asustarme O me ha visto y se ha asustado chica Porque nos hemos asustado a la vez, eh Creo yo Ostras, tío Eh... He dicho, venga, voy a salir a ver qué pasa Igual vuelvo a salir de ahí, tío Mira, Freddy se ha quedado quieto, eh A lo mejor es que si no le midas se mueve, ¿no? Freddy Sí, me voy... No me voy a acercar ni de coña, eh O sea, ni... Ah, que si no le miro se mueve Ah, qué gracioso eres, eh, Freddy Qué gracioso eres, Freddy Te voy a cerrar la puerta de las narices Que vas a flipar ¡Dios, qué me he hecho esta! Freddy, te voy a cerrar la puerta Que vas a flipar A ver si de dónde estoy Ostras, venga, chaval ¿Y chica qué? ¿Chica por qué me ha gritado? Quiero volver a verla, pero... Ahí está, tío Eh, mis huevos ¿Qué? ¿En serio, Freddy? Really Really, tío, Freddy Freddy, 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 ¿dónde vas? Tío, qué bien he hecho el juego Me da mucho miedo ¡Hala! Míralo, míralo Que te estoy mirando, que te estoy mirando ¡Uh! No, 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 no Eh, se la suda a Freddy ya Freddy dice Me da igual que me mires Ya... Ya... Ya no... Ya, 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 ya Ya se cansó de ser buena onda Ostras, pues me pueden ir bastante rápido por aquí Eh, hasta la próxima ¿Puedo cerrar esto e irme? ¡Uy! ¡Uy, Frederico! ¡Ay, que me pilla! ¡Ay, que me corro! Freddy, te estoy mirando Te estoy mirando, te estoy mirando Freddy, me cago en tus muertos ocho años, amigo mío Me cago en tus muertos ocho años, tío Pues muchas gracias, la verdad Muchas gracias Me he muerto a las cuatro de la mañana Eh... Me he cagado Me he cagado vivo, tío Ostras, pues quiero ver dónde están los sanguídeos Ah, mira, si están ahí, tío Si están ahí, tío No se salen de las piedras No, están ahí, tío Están ahí Buah, tío Te gritan encima si te ven, eh Buah Me voy de aquí, me voy de aquí Voy a hacer un corte hasta que sean las cuatro de la mañana, por lo menos ¡Ay, mosquitos, tío! Ya empezamos con los mosquitos, tío Me acuerdo que hace un año, tío O sea, no sé si os acordáis de mi vídeo de mejores momentos Donde Al principio no he dejado de quejarme de los mosquitos, tío Pues mira, fue justo hace un año Y ya empiezan a venir los mosquitos otra vez Así que... Estad preparados para recibir al invitado especial El mosquito Ostras Esto creo que es una referencia de Jeff Christian, eh Are you ready? Are you ready for Freddy? Esto sería también de Jeff Christian, eh Un póster parecido a... Are you ready? Mirando Mirando esta planta, chicos Me acaba de unir a la mente el hecho, tío No sé si... Lo más old school ¿Os acordáis de un youtuber que subía FNAF? Y que cuando salió FNAF World Dejó de subir FNAF que se llamaba Lechu, tío Yo me acuerdo de un youtuber que se llamaba Lechu, tío Y empezó a subir FNAF Pero después se hizo con un vídeo Dijo que se cansó de FNAF Y se pasó al... Y empezó a subir vídeos del Fallout 4, creo, tío ¿Os acordáis de Lechu, tío? Esta planta me ha recordado a Lechu, tío Ostras, viejos tiempos, eh Ahora tenemos a GG Games Bueno, no es lo mismo que Lechu, pero bueno ¡Lemine! Mira, al menos tenemos Lemine Neon Apple 8 EPSA Fruita Sport Taser Orange Tazer ¡Oh! ¡Oh, sí, tío! ¡Oh, sí, no! Chicos, no podía fallar Yo literalmente... No me acuerdo Vi un comentario por un vídeo de YouTube Saludos, si eres el que lo escribió Por uno de mis vídeos Que era GG Games En cualquier fangame Siempre trata de pulsar la nariz Tío, y es verdad, tío Ahora En cualquier fangame Que entro, tío Pulso todo lo que sea una nariz Lo pulso, tío A ver si suena ¡Oh, yes! Este easter egg Es que no puede faltar O sea, este easter egg No puede faltar ¡Oh! ¿Me pudo aplastar, tío? ¡Oh! No me puedo aplastar No ¡Ah! ¡Uy, tu padre! Hasta la próxima ¿Puedo sacarte, Freddy? ¿Puedo sacarte, Freddy, de ahí? ¿Puedo salir de mi oficina, Freddy? Te lo estoy pidiendo gentilmente, amigo mío ¿Podría hacer usted El pequeñito favor De salir de mi oficina, por favor? Eh... Me cago en todo, tío Mira, el Bonnie me ha visto, tío Y ha flipado, eh No se lo ha pensado Cagón, pues me he hecho, tío Y en Santa Claus ¡Frey! ¡Quieto! ¡Ay, quieto, hijo mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ustras, Bonnie se... Mira, espero que Bonnie No se pueda meter por el conducto, eh Freddy está ahí quieto, ¿no? ¡Hasta la próxima! Eh, chicos Cuatro de mañana Cincuenta y dos por ciento No voy a abrir las... Las puertas O sea, las puertas se van a quedar Más cerradas Que... Que Don Cerradini Don Cerradini El cerra puertas Que le llamaba yo Eh... Las puertas no se van a abrir Lo que me da miedo Es que se meta por ahí Freddy o... O alguien, tío Porque como se metan por ahí No puedo escapar Bonnie no está aquí, ¿no? Mira, esto lo puedo dejar abierto Para no gastar tanto He escuchado pasos No será Freddy metiéndose Por el conducto, ¿no? ¿Qué te estoy mirando, viejo? ¡Viejo! ¡Uh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Freddy? ¡Te está poniendo nervioso! ¡Ah, mi amigo mío! ¡Te está poniendo muy nervioso! ¡Chica! ¡Fuera de aquí, chica! ¡Fuera de aquí, chica! ¡Fuera de aquí, chica! ¿Pero esto qué es? ¡Fuera de aquí, chica! ¡Fuera de aquí, chica! ¡Pero tío! ¿Pero qué hago? ¡Pero aunque cierre las puertas se meten, tío! ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? Voy a quemar este lugar a los cimientos, tío ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Me quedo quieto y me mata Shadow Freddy por la cara? ¿Eso qué es? ¿Un estrego o qué? O sea, estaba recostado aquí, muy fresco yo, aquí en plan... Esperando a ver qué pasaba, tío Y Shadow Freddy, tío Me ha dado un susto, qué bueno Se me ha metido... Se me ha metido la piel para adentro, tío ¡Ostras, tío! ¡Qué susto me ha dado! ¿Pero esto qué es? Pero, pero, pero si haga lo que haga, me muero Cierro las puertas, me muero Me quedo quieto, me muero ¿Qué pasa, qué? ¡Oh, una llave! ¡Una llave! ¡Uh! ¿Tengo una llave? ¡Tengo una llave, chicos! ¡Lol! ¡Lolazo! Tengo una llave, chavales ¡Chavules! ¡Tengo una llave! ¡Ojo! ¿Es esto? Uy, ¿esto qué es? ¡Ojo, he encendido algo, eh! Creo ¡He abierto! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué? He escuchado una risa, eh, rara ¡Qué mal rollo! ¿Pero esto qué es? ¿Lo ha abierto con la llave o qué? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, my God! ¡Si me muevo, se mueve él! ¡Si me muevo, se mueve, tío! ¡Eh! ¿Qué? ¡Está petado de easter eggs este juego, tío! ¡Mata a Shadow! ¡Shadow Freddy, lloré! ¡Ay, yo no! ¡Me cago en todo! Voy a morir por Golden Me muevo, se mueve Y se va a mover lentamente No puedo huir, tío, de Golden Buah, que va a correr igual que yo, tío Chicos, este juego está lleno de easter eggs Y es muy difícil No puedo pasar de la noche uno, tío ¡Hala, qué guapada, tío! Es una locura, eh Venga, mátame ya Si es que ya estamos a punto de darnos un besito ¡Oh, Golden Freddy! Venga, ven a por mí Si es que sé que ya lo quieres Sé que quieres darme un besito ¡Ay, Dios mío! ¡Me cago en todo! ¡No puedo pasarme este juego! ¡No puedo pasarme la noche! Esto es una locura Este juego es una locura, tío Pues, chicos No puedo pasarme el juego O me mata O me... Es que, tío No puedo hacer nada, tío Quiero comprobar si esa puerta Está cerrada siempre, tío O... O es que la... La he abierto con la llave Si la puedo abrir ahora Si la llave es que siempre se ha podido abrir Eh, por cierto, chicos Creo que... ¿Esto qué es? Ah, los baños ¿Y dónde estoy? ¡Uh, Foxy! ¡Oh, my God! ¡Qué guapada, ¿no? Está chetao, eh, Foxy Aunque lo veas aquí, tranquilo Está chetao, eh Está chetao, está chetao Bueno, chicos Eh... En este vídeo ni de broma Me voy a pasar la noche uno Porque no sé cómo se pasa Así que... Voy a subir el vídeo así Y... Por favor, me dejáis en los comentarios Cómo se pasa anoche O cuáles son las mecánicas Porque a lo mejor Para evitar a chica Tengo que tener el ventilador encendido Para matar a Freddy Tengo que bailar la conga O... No sé Esto puedo abrir, ¿no? Sin la... No, o sea La lleva es para abrir la puerta Que invoca a Golden, tío Y esto no sé qué es, tío Eso es algo que echa chispas Pero no tengo ni idea, tío Y encima está petado de easter eggs Chicos, eh... Voy a dejar el vídeo por aquí O sea, voy a dejar el vídeo por aquí En los comentarios me decís ¿Por qué me ha matado Shadow Freddy? ¿O cómo he invito a Golden? ¿Para que no me destruya? Porque si me muevo Me mata, tío O también me dejáis en los comentarios Cuáles son las mecánicas Cómo me defiendo de cada animatrónico Porque aunque cierre todo Me acaban matando Freddy Porque se mete por la ventilación Me dejáis en los comentarios Por favor, chicos Cómo se pasa este juego Un poco de tutorial Tampoco hay falta que me hagáis mucho spoiler Pero bueno Eh... Eso Voy a dejar el vídeo por aquí Es un juego que me está gustando mucho Sin duda Sin duda voy a subir más de este juego Ya que tiene muchos easter eggs Y está muy bien hecho Y es muy HD Así que por nada Si os ha gustado Dejar un buen likeazo Y os leeré en los comentarios Os daré unos Unos cuazoncitos Bastante sexys Y tío Esto es enorme Si tienen más arcades, tío Ostras Es que Chica ¿Por qué? Bueno, bueno Eso ha sido una doble Eso ha sido una doble Ostras, chicos Me voy Me voy de aquí Porque me va a dar un infarto Y yo ya no sé Cómo se completa esto Así que a través del vídeo Voy a dar un saludo increíble Para María Teresa Para KX29 Para Darkanus Para Pepe Nello Para Manuel VH Para Fernando Para Lae Wout Y para el Proaso G Muchas gracias Para todos Y todos los chicos y chicas Y ahora saludicos increíbles Para mis miembros de Corazao Así que saludicos increíbles Para Manuel Boni Para Hugo López Para Cayetano Para Andrew Para Lunita Para Fabian Chito Para Papper Games Que ha bajado a nivel de Corazón Para Mary Morgan Y para Leonardo Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y saludicos ahora para Para miembros de Tier 2 Que también estarán apareciendo Por aquí en pantalla Muchos saludicos Para todos vosotros Chicos y chicas Y ahora que me di cuenta Ahora que me di cuenta Chicos La llave no está, tío Antes no estaba tampoco Eso me ha aparecido una noche O sea ¿La llave era un easter egg o qué, tío? ¿La llave era un easter egg o qué, tío? Ostras, no sé, tío La llave ahora no está No he hecho nada, tío Es una locura este juego Me dejáis en los comentarios Porque ha estado Me dejáis todo Porque estoy ahora mismo Perdirísimo Así que saludos para todos Miembros de Tier 2 Que están apareciendo aquí en pantalla Muchísimas gracias Por unirnos al canal Y también saludicos Para Michael Para... No, para Michael Pero es que jugar y saludar Es muy complicado, chicos Saludos para mis miembros de Tier 1 Que están ahí en las sombras Como Michael Afton Que diga Se me ha lenguado la traba Y bueno Muchas gracias para todos Vosotros, chicas Gracias por ser miembros Y ya sabéis No tengo una linterna O sea Ah, no la habré cogido En la descripción tenéis Mis redes sociales Me podéis Ya sabéis Me podéis Hablar por Instagram Y por Amino También tenéis Mi Twitter Mi canal secundario Mi Twitch Que hoy sí que voy a hacer directo Ayer se me hizo muy tarde Ya que estuve ocupado También tenéis Código GG Kymz87 La tienda del Fortnite Mi tienda de merchandising Mi Discord En fin, chicos Pasa para la descripción Que hay miles de cosas chidas Y pues nada Ahora saludos Para mis miembros de Twitch Que están apareciendo aquí en pantalla Muchísimas gracias Por uniros al canal Aunque sea con el Prime Os lo agradezco Muchísimo Chicos y chicas Y pues nada Ya sabéis Si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir Totalmente gratis Con Con Twitch Prime Si tenéis Amazon Prime Totalmente gratis A mi canal Que está en la descripción Y aparecerá al final de los vídeos Así que pues nada Muchas gracias por verlo Hasta el final Espero que os haya gustado tanto Como a mi Que os hayáis llevado algún Que otro susto Y no va Ay por cierto Esta estrenó nueva cámara Me decís también si mola Eh Hasta la próxima Hostia Tiene sangre tío Spring Bonnie Se nota que mata a William Bueno Adiós T treatment T CEO E T Gracias por ver el video.